hola mi gente como están hoy les traigo esta samba que está sonando de fondo guitarra de medianoche vamos a hacerla en la tonalidad de mi menor así que no se vayan y vamos directamente a nuestro tutorial bien esta samba está hecha la tonalidad de mi menor voy a tratar de que puedan aprender lo que es primera estrofa y de esa manera puedan tocar segunda tercera y cuarta estrofa que es exactamente lo mismo en la secuencia de acordes lo único que va a cambiar es en el rasguido la secuencia de los acordes el rasguido de samba es exactamente igual perdón en el estribillo el rasguido es exactamente lo mismo disculpen el ruido que hay alrededor porque vivo en una esquina de dos avenidas y pasan las motos los autos y colectivos así que bueno espero que puedan apreciar este vídeo y sacar esta hermosa samba arrancaría en mi menor rasguido típico de samba pueden hacerlo con el lugar pueden hacerlo con un pequeño bien con un pequeño descendente de la mano y de los dedos índice medio y anular y arranca en mi menor y dice sol machi 7 guitarra y ahí nos vamos a la menor donde dice guitarra el re 7 entraría como acorde de paso en el último golpe del rasguido de samba en el acorde de la menor o sea que yo vengo haciendo la menor al hacer el último golpe cambio a re 7 y de ahí me voy al acorde de sol machi 7 bien todos esos acordes lo voy a ir dejando acá arriba este se conoce como sol con séptima mayor que es distinto al sol solamente lo que varía es llevar el dedo anular al segundo espacio de la primera cuerda y entonces ahí hace guitarra de medianoche ahora viene una pequeña escalita o fuentes de acorde donde hace yo mi menor tu bien ahí hace mi re do y cae en si 7 eso lo pueden hacer con golpes para abajo del si yo y tu y cae en el si 7 para rasguido o si están un poco más canchero con el rasguido pueden hacer yo yo y tu si 7 vuelven a hacer si 7 hermana de mi espera mi menor vuelven a hacer eso yo y tu hermana de mi esperanza bien voy a hacer hasta ahí lo que es primera estrofa para que ustedes de ahí puedan sacar la segunda la tercera la tercera y la cuarta y lo único que va a cambiar va a ser el estribillo en la secuencia de acordes vamos de una manera lenta en los acordes de la primera estrofa y la canta y arranca así sol 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 guitarra de medianoche soy tu hermana de mi esperanza soy tu hermana de mi esperanza la segunda estrofa hace exactamente lo mismo cambia solamente la letra la tercera igual y la cuarta igual de ahí es donde ahora vamos a lo que vendría a ser el estribillo el estribillo ya cambia ya no arranca con mi menor si ahora sino que ahora arranca con re 7 y ahí dice andar en la huella y ahí se va de vuelta lo que vendría a ser el sol mach 7 bien andar en la huella la menor siguiendo una estrella mi menor bien otra vez la menor y aunque esté muy alta mi menor de vuelta y aunque esté muy alta yo sé que un día si 7 la he de alcanzar la menor y aunque esté muy alta yo sé que un día si 7 la he de alcanzar bien y ese estribillo sonaría de la siguiente manera andar en la huella siguiendo una estrella y aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar y aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar bien pueden hacerle una variante de acordes al final del estribillo donde dice que aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar mi menor mi 7 que es el acorde de paso para ir a la menor bien y ahí dice y aunque esté muy alta y ahí hacemos podemos hacer lo que hicimos en la primera estrofa en ese juego de acordes y aunque esté muy alta mi re dos y siete ráguido la he de alcanzar y eso suenaría de la siguiente manera aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar y aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar eso para los que están un poquito más cancheros en el tema de cambio de acordes y en un poco en el rasguido de samba si no pueden hacerlo si no son acordes de paso que vendrían a ser mi re do si siete y pasan directamente de la menor a mi si siete y pasan a mi menor bien si en esos acordes de fuerte se hace un poco más sencilla esta canción y recuerden que si tienen la primera estrofa tienen la segunda la tercera la cuarta y el estribillo es lo único que cambia en las zambas y de esta manera concluimos este pequeño tutorial de la zamba guitarra de medianoche recuerden que si les gusta para que este canal siga creciendo necesito su apoyo su suscripción y su like para que este canal siga creciendo así que no se olviden no olviden darle a la campanita y al botón de suscribirse para que siga creciendo y pueda seguir bajando tutoriales esta es una que tenía pendiente de las que no venía haciendo hace tiempo y ya en estos días iré bajando las que me van pidiendo que se van sumando y se va armando una lista bastante interesante de canciones lo estaré haciendo videos mediante en los días que vienen les estaré también agregando a este canal el contenido de guitarra eléctrica así que tengan en cuenta que de acá a un tiempito arrancamos con los tutoriales de guitarra eléctrica todo lo que viene a ser acordes punteos canciones introducciones riff de todo un poco así que chicos desde ya muchas gracias a los que están siguiendo a los que se van agregando y se van sumando esta familia de guitarra lucho y desde ya gracias y nos estaremos viendo en otro tutorial de guitarra eléctrica y